Este jueves, 10 bancos venden el dólar en 686 colones. ¿Llegará a 700 en pocos días? Esto significa que estamos solo a 14 colones de llegar a los 700 en el precio de la divisa. Esta situación podría presentarse de continuar con esta tendencia en los próximos dos o tres meses del año. Esta situación podría ser explicada por el incremento en los precios de las materias primas y de los bienes importados a nivel internacional que está provocando un aumento en la demanda de dólares en el país. Es imposible hacer predicciones. En la determinación del tipo de cambio intervienen muchísimos factores. El comportamiento pasado no necesariamente es una guía de lo que podría pasar con el tipo de cambio en el futuro. Es cierto que el Banco Central está permitiendo una mayor flotación del tipo de cambio. Dicho eso, el tipo de cambio hacia adelante bien podría subir o bajar dependiendo de cómo evolucionen la infinidad de factores que intervienen en su determinación. Entre el primero de enero y el día de hoy la moneda ha subido aproximadamente 35 colones. El tipo de cambio sube por cinco razones. Hay una alta demanda de dólares para pagar los bienes importados. Las exportaciones o lo que vendemos al mundo y que regresa en dólares crece menos de lo que compramos al mercado internacional y que se paga en esa moneda. El alza en el precio internacional de los combustibles hace que Recope necesite más dólares para pagar sus compras. Hay presión por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Hay una alta demanda de dólares de personas que ahorran en esa moneda. Una demanda de dólares que está creciendo más aceleradamente que la oferta de dólares, que también está respondiendo al crecimiento de las importaciones con respecto a las exportaciones. Al analizar, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones, estas están creciendo en un 13% de forma interanual, mientras que las importaciones están creciendo en un 32% en los últimos 12 meses. Esto significa que hay una mayor demanda de dólares para poder comprar los bienes y servicios que adquirimos. Lo que ha movido el tipo de cambio en los últimos meses y semanas es básicamente, primero, el aumento en la factura por las importaciones de todo tipo, empezando por materias primas, pero también incluyendo bienes intermedios y bienes finales. Una esperanza para que baje el tipo de cambio está en el ingreso de dólares que vendrían por medio de eurobonos o la aprobación de algunos créditos internacionales que están en trámite en el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!